Esto es Caminando y Opinando en Bruselas, capítulo 3. Muy bien, señoras, nos podemos encontrar entonces a un tercer capítulo en el centro de Bruselas. Y mira, ahí veo unos artistas. Oye, este, mire, justo el taxi se pone al frente. Unos chicos que están ahí jugando con fuego, una chica, un chico, pero están como que pasan, parece que están haciendo publicidad a un teatro o algo así. Me parece, me da la sensación. Y acá hay otros chicos también, mira, a ver. Supongo yo, ¿no? Deben estar promocionando alguna obra de teatro, algo así. No sé por qué me da la sensación. ¿Qué es eso? Disco, porque este es un barrio como que bohemio. ¿No? Donde hay pues restaurantes, bares. Cantina cubana, chicos. Ahí está, la cantina cubana. La Caneva, restaurante italiano. Mira, mira, mira qué bonito que hay acá. A una callecita. Pero hasta acá nomás es, mira qué bonito. Han puesto esas plantas. Y bueno, ahí están los restaurantes. No, es una callecita sencilla nomás. Ahí está. El barrio antiguo, probablemente, como sería antiguamente Bruselas. Muy bien, señores, nosotros continuamos. Muy bien, mira, estamos, mira qué curioso. Estamos, qué curioso. Presentado a la cantina cubana. Primer restaurante cubano en Bélgica, fundado en 1999. Está la bandera de Cuba y la bandera de Bélgica. Ahí tiene su página web también. Es una cantina, o sea, un bar cubano. Que parece que está cerrado ahorita porque, claro, es de día. Deben abrir de noche, ¿no? Deben ser un tema de noche. Ahí está, de hecho. Creo que ahí dice, a partir de las 7. Que abre, mira esa tienda. Y ahí hay una iglesia bien loca. Mira qué buen día, esa fachada es como en Holanda, que es un poquito el estilo de acá, ¿no? Esta canción la conozco. Yo creo que están invitando a un tema de teatro o algo así, me parece, me da la sensación. Porque tiene unos folletos en la mano y hablan francés, yo no entiendo nada. A ver, vamos a ir por acá. Vamos a ir avanzando por acá. Ha llovido y sigue garbando un poquito, pero ya paró, ya paró bastante. Ahí está la bandera del Tíbet, esa es la bandera del Tíbet. Ahí está la clave del Tíbet, artesanías del Tíbet. Ahí está, hola. Acá está la iglesia de Notre Dame et Bonsecure, pero están cerradas. Parece que la mañana nomás se van a ver en las iglesias. Es mayor fin iglesia y después cuando salía la estaban cerrando. Vean un montón de gente con esas ropas y repartiendo folletos. Deben ser gente que está invitando diferentes obras de teatro o diferentes, este, o cineartes. Eso me suena más teatro, ¿no? Maña el Señor. Ah, este es lo de los libros, claro. Mira, la iglesia tiene eso, mira qué bueno. Bueno, boite a libres, ahí está. Los libros. No está el caballero mirándose a los libros, claro que sí. Muy bien, mira que hay un pata de Escocia. Segundo escocés que veo hoy día. A ver, vamos a ir por acá. Segundo escocés que veo hoy día. Uy, para los escocés esto es de verano. Este clima para un escocés, porque Escocia siempre es así, como con lluvia. No, así que es normal, pues normal. Para ellos acá hay otra calle. Casi todo el centro es peatonal, ¿ah? Está bueno eso. Está bueno eso para caminar. Inclusive, inclusive avenidas anchas. Que estas, por supuesto, al momento de su construcción, eran calles, este, como se llama esto, pero donde pasaban autos, ¿no? Pero ahora solamente bicicletas. Está bueno. ¿Qué diferencia? En la otra hay como que llene esta gente, bulla y todo el asunto. Y acá hay más tranquilidad. A dos cuadras. ¿No? Rugantino. A ver, vamos a ir acá. Hay otra calle muy más ancha. Mira, ahí está todo el tema de las bicicletas. Magic King. Acá, como usted bien sabe, Holanda, desde hace más de 20, 25, 30 años, legalizó el consumo de drogas blandas. Entre ellas, la marihuana. Pero acá en Bélgica, por más que son países socios y hermanos y vecinos, no ha sido así. Solamente es una cosa turística, ¿no? Acá mire este tema del mapa. De la municipalidad. Y es un tema más turístico. Y la marihuana medicinal, por supuesto, ¿no? No venden acá, pues, este, como en Holanda. ¿Sabes por qué? Porque segundo que veo. Hay poquitos. Eso quiere decir que solamente venden esos objetos. En todo caso, la gente, si quiere ir a comprar, se va al lado. Aquí al lado. Le toma un tren y regresa. Ahí está la chela. Mira, forra. En Bélgica las cervezas son, pero, famosísimas. Ahí está. Hoy es sábado. Entonces la gente ahí empieza la juerga. Ahí está la gente cheleando a forro. Dense cuenta. La mayor cantidad de gente se viste con ropa oscura. ¿Han visto? Qué curioso. Eso me ha llamado la atención. Acá no lo he visto porque yo vengo de España. Imagínense que España son papagayos como nosotros. A veces se te diría que más color los españoles son más atrevidos para el color. Pero acá es como que todo el mundo se viste oscuro, oscuro. Ropas oscuras me ha llamado mucho eso la atención. A ver, vamos a regresar por acá. Vamos a ir por acá. A regresar un poco a un hotel. Mira esta tienda de ropa, de artículos. De ropa, artículos. Falafel. Yo creo que aquí en Bélgica, quien suple un poco lo que es la comida latina es la comida árabe. Me parece, me da la sensación. Aquí hay más presencia. De la cultura árabe. Pese a que Bélgica, sus colonias han sido en África. Pero, por ejemplo, yo no veo comida africana. Probablemente uno que otro debe haber. Pero no una cosa así que tú digas como la comida turca o la comida árabe. Por ejemplo, libanesa, siria. La veo así mucho más presente en todas partes. Y comida hispana de nuestros países, ni siquiera mexicana, ni siquiera argentina, ni siquiera española. No, casi no he visto. Hay, pero muy poco. O sea, estoy hablando ya en términos generales, ¿no? B-Post. Ese es el Belgian Post. Mira, tú ves muchas personas también de indigencia en la calle, ¿eh? Bastante, ¿eh? Bastante visto en Bélgica. Así que muchas de las personas que dicen, ah, los países que tienen economías del bienestar, no hay gente en las calles pidiendo. No, señores, no, señores, no es así. Hay un montón de gente pidiendo en las calles sangre, un montón de gente. A ver, vamos a ver que acá está todo un poquito más oscuro. Vamos a ver donde hay más luz. Continuamos. Muy bien, mira, acá te está oscureciendo y son las 4 de la tarde y no estamos en invierno. Acá está la Academia de Bellas Artes, Academia Royal de Bellas Artes, esas son Bellas Artes, y la Escuela de Artes de la Decoración. Ahí está. Entonces, mira, key music. Artes instrumentos de música. Starts Music. ¿No? Vamos a salir a un parque bonito por ahí. Y vamos a seguir. Acá es todo de puros artistas y tiendas que están enfocados en ello. Los fotógrafos también somos artistas, por supuesto. Claro que sí. Son artes más contemporáneos, artes más modernos. A ver, servicio de petite enfance, es de los niños, para los niños. Le petite enfance. Enfance en los niños. Petites chicos. Petite enfance eran bebés, pues, ¿no? Digo. Ahí están las tienditas típicas. Mira la cantidad de chelas, mira tú. Cómo se nota que estamos en Bélgica, ¿qué tal, Barry? Ahí te la pones afuera, así. ¿No? Adentro chelas a forro. ¿No? Qué loco. Uy, ahí acá hay unas gotitas. Music City. Hotel La Grande. Acá ya me hay poca gente. Lo que pasa es que el clima no está tan bueno, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la gente no para mucho. Y es sábado. Entonces, el sábado a esta hora como que la gente ya está en un local. ¿No? Y acá todas las tiendas. Pues, esta zona después es de día, ¿no? No, no es un tema nocturno. A ver, vamos a ver, nosotros continuamos. Ahí está, mira, Liberté. Es la Libertad. Viva la Libertad. Una obra de teatro. Parece que va a ser Wallonie-Bruxelles. Ese teatro nacional está exactamente al costado de donde yo alojo, el albergue donde yo alojo. Mira, acá hay una plaza con restaurancitos, pero parece que no está ahorita operativa. Vamos, operativa. Allá al centro hay una Libertad que le han cortado a la mano. Y vamos, acá hay hoteles. Hotel Agancoche. ¿Ves? Mira qué curioso es esto acá. Pero lo están preparando seguro que para más tarde. O por ahí que la gente viene más tarde, ¿no? No lo sé. ¿Cómo será acá en invierno? Pues, la gente, ¿cómo saldrá? ¿Cómo serán sus vidas? Ya están acostumbrados, pues, ¿no? Mira, parece que acá también puedes escoger la placa como en Estados Unidos. Estados Unidos, tú puedes escoger tu placa como tú quieras. Parece que acá también. No sé, ahora vamos a enterarnos por acá. Estos son ya son barrios menos turísticos, ¿no? Son un poquito fuera de las plazas principales, fuera del sector turístico. Pero vive mucha gente acá, por supuesto. Y hay muchos restaurantes. Probablemente hay que hacer un buen lugar para comer, ¿no? Probablemente hay que hacer un buen lugar para alojar, ¿no? Para hacer, digamos, actividades que hay que hacerlas cerca del centro. Pero no en el mismo centro. Entonces, es algo más barato. Hay todo. Tiene una zona especial para las bicicletas también, ¿ah? Igual como Amsterdam. ¿No? Pero es una ciudad bastante más desordenada que Amsterdam. No, no más, sino bastante más desordenada que Amsterdam. Sin lugar a dudas. Los motivos. No lo sé. No he hecho un estudio psicológico. Psicológico. No he hecho un estudio sociológico como para enterarme. ¿No? Pero sospecho. Puntos suspensivos. Aquí hay otras plazas. Hay, pero por todas partes, ¿ah? Plazas y avenidas enormes y anchas. Por todas partes. Mira, aquí hay otra plaza. Con palacios y con... ¿Cómo se llama esto? Grandes construcciones muy bonitas. Muy, muy chévere. ¿Puedo pasar o no puedo pasar? Sí puedo pasar, creo. No lo sé. No hay, mira, ¿no? ¿Ves? No está la señalética ahí. No está. Ahí está la chica con la bicicleta. A ver, acá que hay una plaza. Escuela Francisco Ferrer. Euroshop, mira, un dólar. Está acá. Funciona, parece que durante las mañanas mercaditos, ¿no? Que venden diferentes productores. En otra plaza que estuve parecida también habían... Pero acá ya es muy tarde, pues ya no. Ya no está operativo. Así que nosotros continuamos. A ver, acá hay un acceso... Un acceso al metro. Vamos a ver acá más negocio, más tiendas. Uno de los motivos por el cual mucha gente migra a Europa y a Norteamérica es por las oportunidades, ¿no? Esas oportunidades es, digamos, el principal motivo. No solamente para ellos, sino también para sus hijos, ¿no? Pero el tema del clima es bien jodido, ¿verdad? Esa es una cosa que, por supuesto, claro, más importante es comer y vivir y desarrollar tus sueños. ¿Qué cosa es pelemele? ¿Qué cosa es pelemele? Mira, no entiendo nada. Pelemele. Extra dientes. ¿Qué cosa es pelemele? ¿Un cine? ¿Un teatro? ¿Qué cosa es pelemele? ¿Sexuala? Poster. ¿Ven? Esos están viendo los poses porque suelen cinco euros. Patricia. ¿No? ¿Qué será pelemele? Ahí está. Se me fue la batería. Ah, de tienda de coleccionistas creo que es. Ah, claro, claro, claro. Es una tienda de coleccionistas. Qué curioso. Se vende, mira, libros antiguos. Juguetes antiguos de todo tipo. Mira, qué curioso. Pelemele. ¿Qué será pelemele? Mira, trenes. Qué paja. Qué paja los trenes. Maña, esta es de los Leo, pero de la época del Ñangué. ¿No? Es una gran tienda de productos, antigüedades en general. ¡Muazo! 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 Toda muy bien puesta. Les dan valor a los productos que venden acá. De todo. Mira, ¿qué es esto? Maña, ya hay pornografía también. Al lado de los niños. Los niños pasan y ven. Ah, no importa. Pues si parte de... Tú crees que no saben. Ahora ya es diferente, ¿ya? Ahora ya es diferente. Ha cambiado toda esa vaina. Ha cambiado toda esa vaina. Yo lo hablo con gran naturalidad porque como no tengo hijos no sé lo que se siente en carne propia eso, ¿no? Que tu hijo de 8 o 9 años vea cosas pornográficas. Yo no tengo idea. Al no tener hijos, por eso hablo así. ¿No? Como que no... No es que no me preocupe, sino que no lo siento. No me he enterado, ¿no? De ese asunto. Mira tú, ¿qué tal tiendaza? ¡Qué bestia! Todo tipo de cosas retro. Pero... Les libres de los chicos, de los garzones, los niños, los chicos, los jóvenes. Mira tú. Qué curioso. Todos son libros usados. Libros antiguos. Libros que ya no se producen, pues. ¿No? Pero de todo, ¿no? De todo. Mira, magazines en revistas. Mira tú. ¡Wow! Magazines temáticas. Pero todo es en francés. Del mundo francófono, ¿no? Coleccionistas, mira, siete cosas de colección. ¿Qué es esto? Amanya, Super Nintendo, 90 euros. ¡A la miércoles! Amanya, 130 euros. Mira tú. Mira los cartuchos. 4 euros, 8 euros. Mira tú. ¿Y Atari tendrán Atari? Debe haber Atari también. Debe haber Atari. ¿No? ¿Dónde sale Atari? Los cartuchos. Cartridge. Ahí están los CDs. Bueno, parece que no hay Atari. No habrá tenido, pues, mucho éxito el Atari en... En Bélgica. Blue Velvet. ¿Qué es esto? Qué curioso. Qué curiosa tienda, ¿no? Qué curiosa tienda. Algo que... En Latinoamérica, por supuesto, que hay muchos negocios que venden cosas por el estilo. Claro que sí. Pero nunca había visto uno tan grande, tan dedicado, tan especializado, ¿no? En varias cosas. Venden, claro, venden los pósters acá, venden la entrada, tienen todos los... Y esto es para dejar a la gente que viene y compra ahí, para, ¿no? Claro. Mira, tú, qué curioso. Mira, tú, qué curioso. Todos los retros, pues, ¿no? En estos países que ya tienen cubiertas sus necesidades básicas y más, pueden, pues, este... Tener estos... Darse estos lujos, por así decir. Entre Pele Mele a Coté. Pele Mele. Pele Mele se llamará... ¿Qué se llamará Pele Mele? Yo no sé. No sé francés. Ahí está. Todo es Pele Mele. Pele Mele. No sé cómo se dice, pero no sé, yo no sé francés. ¿Qué será Pele Mele? Caballero, ¿qué significa Pele Mele? No, no, no. No, no, no. Nadie me lo puede decir porque ellos no hablan español, pues. Pele Mele. ¿Qué será? Ajá. Maña este carro, qué loco. Con esa vaina... Citroën, ¿no? Creo, ¿no? No había visto un carro similar. Muy bien, señores, vamos a avanzar un poquito más ya para terminar este video, donde les he querido mostrar un poquito más del mundo. Herb Atlas. Mira acá, la roboristería. Mira, Herb Risteri. Atlas. Bueno. Me huele riquísimo acá afuera. Reparations. Y ya está. Acá, mira, ya disminuyó la cantidad de gente. Hay bastante menos gente. Por lugares hay más gente. Por lugares hay menos gente. Hay hartos negocios también así cerrados, ¿ah? Que supongo que es parte del mercado, parte del COVID, no sé. Acá, has dicho, se pasa hablando del tema del COVID. Yo no he visto, creo que ni una. Acá hay otra tienda, Pele Mele, mira. Pele Mele. Intergame, se llama esta. Pele Mele, no. ¿Qué será Pele Mele? De Canela. A ver, este... Ah, me estaba diciendo a ver que no había gente. Ya no se ve con mascarillas. No he visto a nadie. Creo que acá en Bruselas, al menos no hizo a ninguna persona con... ¿Cómo usame esto con mascarilla? No sé cómo habrá... Yo tengo entendido que en Bélgica fue fuerte también, ¿ah? En todo el mundo ha sido fuerte en realidad, ¿ah? Pero acá, ¿no? Ya parece que lo superaron. Han estado muy vacunados a tiempo. Sospecho, pues, un país chico y rico. Porque en Bélgica, por más que por momentos no pareciera que fuera un país rico por algunos desórdenes y cosas que vemos, qué sé yo. Pero es un país rico que tiene plata y el tema médico, pues, tienen el presupuesto para poder, este... Mira, las grandes avenidas. Yo no sé si debería estar parado acá. No, sí se puede. Este... Ah. Tontón Chami, mira el... Es el Rincón Chami. El Rincón Chami. En el Perú, en Lima, hay un restaurante que se llama el Rincón Chami. Ahí está su pariente belga. Este, no he visto mucha gente con el tema de las mascarillas, ¿ah? Parece que solamente permite... Inclusive en el tren que me trajo para acá, tampoco vi gente con mascarilla. Ya deben haber superado esa etapa del mascarillaje. Muy bien, señores. Estamos en el mismo lugar donde hemos casi empezado el video. Donde está, este... Las cervecerías y la gente empieza a meterle porque hoy día es sábado. Y yo termino este video diciéndole lo que le digo en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.